Y hola gente de YouTube, espero se encuentren de lo mejor y sean bienvenidos al canal de Blast5419. Este video trata sobre la satisfacción de todo jugador que pasa un juego al 100%, así es, obtener el platino. Y en esta ocasión hablaremos de los platinos más fáciles en Playstation Vita. Bien, comencemos. Abrimos esta lista con Plantas vs Zombies. Plantas vs Zombies es un título que por mucho o poco que conozcas de videojuegos, sé que en algún momento lo jugaste. Y no es por nada, pero en su momento fue un boom para los gamers, su sencillez hizo que fuera muy divertido. Nuestro objetivo principal es defender nuestra casa de los numerosos ataques de los zombies. Iremos desbloqueando nuevas plantas a medida que avancemos, pero también las hordas de zombies cada vez serán más numerosas y estos cada vez más resistentes. Encontraremos todo tipo de zombies, desde los comunes o que traen un objeto en la cabeza que sirve como escudo, hasta aquellos zombies rápidos o que pueden lanzar objetos desde lejos. La cosa se complica porque tendremos que tener en cuenta si vienen por tierra, aire, agua, volando o excavando. Al empezar cada nivel tendremos que elegir un número determinado de plantas que tendrán un cierto número de coste de soles. Además, cada planta cuenta con una habilidad que haciendo equipo con otras plantas, podemos crear combinaciones para frenar a las hordas. Pero bueno, hablando de los trofeos en Playstation Vita, encontraremos los típicos que en cualquier plataforma. Muchos de nosotros no hicimos ni la mitad de los trofeos la primera vez que lo jugamos. También hay trofeos ocultos, pero desde mi punto de vista es muy sencillo conseguir el platino. Además, no es nada difícil pasar el juego y podemos usar cuantas tácticas con plantas querramos. En el siguiente puesto encontraremos a Angry Birds. Como en el puesto anterior, es un juego sumamente sencillo con poca historia. El objetivo es simple, lanzar una serie de pájaros con una resortera contra un escenario en el que generalmente encontraremos unos cerdos verdes escondidos. Y es que pese a esos redondos cerditos, son en general nuestros enemigos. Los distintos capítulos de los tres juegos arrojan sensibles variaciones, como por ejemplo en Río, donde uno de ellos tendremos que salvar a pájaros de tus celdas, y en otro acabar con monos, aunque siempre manteniendo el mismo esquema jugable de tiro con catapulta. Como en todo juego, los primeros niveles de cada capítulo suelen ser sencillos, y sirven para familiarizarnos un poco con el entorno y los enemigos correspondientes. Pero como sabrás, la dificultad va aumentando casi sin darnos cuenta, debido a los obstáculos propios del escenario, o bien por la escasez o el orden de lanzamiento de las aves con las que contamos, hasta convertir cada nivel en un auténtico desafío, en el que tener un poquito de suerte, a veces, también es fundamental. A pesar de ser un juego rápido pero amplio, cuenta con una gran cantidad de trofeos, que en algunas ocasiones o la gran mayoría de estos, los podemos conseguir pasando el juego de forma normal. Aunque también existen los trofeos ocultos, en el cual debemos de hacer algo muy especial, que no todos los jugadores lo hacen para desbloquear tal trofeo. Además, en niveles específicos, si no nos sale a la primera, solo basta con reiniciar el nivel y listo. En el siguiente puesto encontraremos a LEGO Marvel Avengers. Cada título introduce alguna pequeña novedad, pero en esencia jugamos sobre terreno conocido. Esto es una aventura de acción protagonizado por multitud de personajes ya conocidos por películas o series de televisión, con habilidades únicas en su forma de luchar y para resolver diferentes puzles que nos presentan. En otras palabras, Hulk golpea con sus puños y destruye todo a su alrededor. Iron Man puede volar y lanzar rayos gracias a su traje con una tecnología sorprendente. Viuda Negra destaca por la agilidad y artes marciales. Por otra parte, Thor lanza rayos, además de su martillo, y por último el Capitán América, que hace rebotar su escudo contra múltiples objetivos. Este título en especial está más centrado en la acción que en otras adaptaciones. En cuanto un poco a la jugabilidad, la parte de historia ofrece el tipo de recorrido típico, recolección de piezas, destrucción para rehacer objetos y puntos donde se necesita la interacción del poder de un personaje en concreto. Pero bueno, la sección de trofeos tiene de todo tipo. La mayoría de estos los tenemos al completar la historia. Por otra parte, encontraremos trofeos en la cual debemos de hacer equipo con otro compañero. Pero en general no son tan difíciles. Sí, es necesario jugar de nuevo para obtener todos los trofeos y sobre todo el platino. Pero estoy seguro que para los fans de Marvel o de Lego, esto no será ningún inconveniente. En el puesto número 2, tenemos a Batman. Batman Empezaremos con una persecución de nuestro hombre murciélago contra Catwoman, que prácticamente este será el tutorial, en el cual sabremos un poco de las habilidades y accesorios de nuestro protagonista. Sin embargo, tras esta introducción, Batman decide aliarse con la gata, que le proporciona información a lo largo de la aventura. Esto para arruinar los planes de varios villanos que han aprovechado una misteriosa explosión en la prisión para sembrar el caos. El Joker controla la sección de administración de la cárcel, Pingüino se ha hecho con los bloques de celdas y Máscara Negra manda el complejo industrial. El desarrollo y jugabilidad son en 2D, aunque los escenarios están construidos en 3D. De esta manera, los cambios de plano son constantes, lo cual proporciona un gran dinamismo a la aventura. Por ejemplo, al llegar al final de un camino, Batman puede girar automáticamente a izquierda y derecha y la cámara moverse con él. O también engancharse con su batgarra al fondo del escenario para trasladarse a una senda distinta. Para conseguir el platino es muy sencillo, ya que los trofeos no son muchos. Por otra parte, la mayoría de estos los obtendremos al pasar el juego por lo menos una vez más. Y esto es a que la primera vez que lo jugamos no somos capaces de encontrar ciertos pasadizos que nos llevarán a un cuarto escondido, donde encontraremos piezas de mejora u objetos que se van acumulando. El juego que se lleva el top es... El juego se centra en la historia de Lee, un hombre que de camino a la cárcel sufre un accidente en el auto de policía que lo transportaba hasta la penitenciaría. Tras este accidente y después de quedar inconsciente, Lee descubre que algo está pasando en su ciudad. Unas extrañas criaturas sin vida pueblan las calles alimentándose de carne humana. Tras escapar de la muerte en varias ocasiones, Lee busca ayuda en una casa, donde reciba ayuda de una pequeña niña llamada Clementine. Juntos emprenderán la búsqueda de la familia de ambos, tanto de la niña como la de Lee. Es entonces cuando comienza una aventura que les llevará a conocer a más supervivientes y a mantener una relación con ellos que a veces es conveniente y otras no. El juego no ofrece nada que no hayamos visto en otros títulos de este tipo. Por un lado está la exploración de los escenarios en tercera persona buscando objetos con los que interactuar para avanzar, junto con algún pequeño puzzle por ahí. Además, están las decisiones. Siempre podemos escoger nuestro diálogo entre varias opciones y el resto de personajes responderá. Cada personaje recordará lo que hicimos para después devolver el favor o empatizar con nosotros en el futuro. Esto dependerá de las acciones y la conversación que entablemos con cada protagonista del juego. Este es uno de los juegos más sencillos en cuanto a platinar se trate, pues solo debemos de completar toda la historia. Así es, no encontraremos puzles para descubrir cuartos secretos o desafíos extra. Además, no será necesario jugarlo una segunda vez. Simplemente es terminar la historia. A pesar de que es muy sencillo platinar, no muchos jugadores lo han logrado. Realmente es de los mejores juegos y si aún no sabes cómo acaba esta temporada, te lo recomiendo demasiado. Y bueno gente de YouTube, hasta aquí el video. Recuerda que si te gustó deja tu suscripción y regálame un like. Te invito a que te des una vuelta por el canal. Hay contenido que te puede interesar. Yo soy Blas y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Brua! ¡Chao, chao! ¡Gracias!